Una velada fantástica que está transcurriendo en Mosaic, es el escenario elegido para celebrar este Marbella Festival Fin y este evento en sí está organizado por nuestro querido amigo Johnny, que es un experto en organizar eventos y una persona muy trabajadora aquí en Marbella y muy querida. Vamos a hablar con él y que me va a decir en qué está consistiendo toda esta velada. Buenas noches Johnny. Hola, buenas noches, muchas gracias, espero que todos han disfrutado. La gente no sabe que cada año se hace un festival de cine aquí en Marbella, cine internacional independiente, que es una manera de captar las nuevas promesas y hoy, 2013, es el número 9 y estamos aquí que lo está patrocinando la marca Tresor París y este es el representante Tony Shaw, que está aquí trayendo la marca que está, se vende en todo el mundo, es casi número 1 en Londres, en Canadá, en Estados Unidos y bueno, estamos introduciendo la marca por el sur, por Marbella y son joyas. El año pasado la imagen fue Antonio Banderas y ahora el año que viene, el mes que viene está la colección de diamantes y son piedras con imanes, te da buena energía, no es solo joyería pura y dura, también es una joya que te hace sentir bien. Y bueno, aquí está Tony y le voy a poner a él, el que él hable yo traduzco, ¿no? Buenas noches Tony. Buenas noches. Bueno, me gustaría saber un poquito más de esta joyería, primero vamos a empezar, ¿qué te parece Marbella para introducir estas joyas que tú diseñas? Bueno, si te gustaría saber por qué la compañía ha elegido Marbella para introducir la línea en España. Ok, la joya de moda es muy popular en todo el mundo, en Marbella. Perdona, 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 que las joyas son muy populares en todo el mundo y han elegido Marbella. Marbella ha sido muy fashionable. Porque tiene mucho fashion, tiene mucho glamour y mucha cultura. ¿Está pensada para hombre y la mujer? Y algo de pasta, algo de un poquito de dinero. ¿Tu joya está diseñada para hombre y mujer? ¿Es para hombres y mujeres? Sí, hombres, niños, 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 todo el mundo, todo el mundo. ¿Para qué tipo de mujer? ¿Qué tipo de mujer? Muy classy, muy classy. Las personas que le gustan... Es muy clásica y muy classy. Las joyas empiezan de 30.000 hasta 30.000, ¿no? Entonces, si tú tienes entre 30.000 y 30.000, aquí encuentras algo. Bueno, yo creo que él tenía alguna, ¿no? Para mostrar, ¿no? Sí, él mira. ¿Podemos mostrar, por ejemplo? La de hombre, por ejemplo, el anuncio con Antonio Banderas tiene esta, ¿no? Sí. Y esta también, pero una de las cosas es que las joyas se hacen por un tiempo, unos meses, y después ya no se hace más, entonces siempre se ven muchas copias, tú la puedes ver en las playas, pero la auténtica, por eso dice la original, ¿no? ¿Qué materiales sueles utilizar para...? ¿Qué materiales se usan para...? Estos son cristales de la República Checa. Y las piedras son todas, ¿tienen imanes? Magnetites. Sí, tienen imanes para salud, ¿no? Es muy bueno para healing propias, para rheumatismos... Y las imanes, supuestamente, es bueno para la salud y para ponerte equilibradamente bien. ¿Hay una página web para también pedir la joya o consultar? Tresor... Sí, tresorparis.es. Vale, no te preocupes porque lo incorporamos en la entrevista. www.tresorparis.es. Pues enhorabuena. Ahora sí que deberíamos de hacer un plano, hay una señora que brilla, que brilla más que el sol, y yo creo que deberíamos de hacer un enfoque, una belleza. No solamente eso, ella tiene dos tiendas y vende, además de muchas cosas, vende tresor, tresor, son también collares, braceletas, son reloj, ¿sabes? Entonces hablo con ella, que además de ser una belleza, habla perfectamente español. Claro que sí, a ver cómo se siente una con esta joya tan bonita de este gran diseñador. Vamos a dar paso a ella, muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Y enhorabuena, ¿eh? Voy a preguntarle a una señora cómo se siente una con esta joya. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, Raquel Trollano. Raquel, qué bien luce esto, ¿eh? No sé yo, es que lo luce fenomenal. ¿Cómo se siente una con una joya así? La verdad es que muy bien, me gustan mucho las joyas de tresor, primero porque los tengo en mis tiendas, en mis joyerías, y aparte porque ahí tiene una amplia gama, de manera que me sirve para cualquier ocasión, para el día, para la tarde, para la noche, para un regalo, y la verdad es que el abanico de precios es muy variado, y vamos, es muy comercial, muy de moda, y muy buen servicio, muy buen todo. Y muy original, pues enhorabuena, lo luces muy bien. ¿Doddy, dónde está tu joyería? Ya de posos hemos visto. Sí, pues, sí, por supuesto, pues una la tengo en el Centro Comercial Laguna Village, en Estepona, y la otra en el aeropuerto de Málaga. Ya sabéis, si queréis lucir así de bien, pues ya sabéis dónde ir, si no, a través de la página web. Muchas gracias. Quiero daros la enhorabuena, esperemos que haya otras ocasiones para ver desfile de joya, para ver más de tu colección. El mes que viene sale la colección de diamantes, entonces haremos, se hace la presentación en Londres, Marbella, Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia. Pues ya sabéis, yo necesito así mi todo el platado de televisión a anunciarla, ¿vale? Y el diseñador también. Y en Lanzarote y en Evita. Pues enhorabuena, muchas gracias. Muchas gracias, de nada, gracias. Hablamos con Fran Camelo, un gran artista, y que está de enhorabuena, porque desde que se presentó su disco, con un gran éxito, están llamando en todas las televisiones nacionales y fuera también tiene propuestas, así que vamos a saludarlo, que nos cuente cómo va esa salida del disco en el mercado. Buenas noches, Fran Camelo. Hola Elena, ¿cómo estás? Encantado. Te gusta mucho este mundo del cine, y mira qué buena ocasión también para estar aquí cantando, presentando tu canción. Y tu disco, ¿qué? Dime todas las vueltas que está dando. Pues sí, la verdad es que llevo tres semanas que es que no he parado. Hemos estado en, sobre todo en Madrid, en muchas emisoras de radio y televisión, y hemos estado también en Toledo, hemos ido a bastantes sitios, además que sin parar, ¿eh? Restaurantes, famosos, bueno, bueno, muchísimos sitios hemos estado repartiendo y enseñando la canción de Marbella. ¿Qué le está apareciendo por ahí? ¿Cómo está sonando Marbella? Por otra ciudad, por cierto, la importancia de que Marbella, que siempre es un sitio que queremos tanto, que tú lo estés llevando a tantos lugares, ¿cómo está repercutiendo? ¿Cómo lo ves? Bueno, la gente, desde luego, cuando habla de Marbella, te acoge un fenomenal, ¿no? Porque ellos saben que es un referente de España, Marbella, y cuando vas para allá y hablas que eres de Marbella, que has sacado la canción de Marbella, pues la verdad es que la gente te atiende muy bien y nos quiere mucho, la verdad es que sí. No he oído, desde que he salido fuera a presentar el disco y tal, no ha habido ningún tipo de mal rollo ni nada de esto, está todo perfecto, muy bien. ¿Podemos seguir todo lo que estás haciendo en una página tuya? ¿Podemos seguir tu rey historia profesional? Sí, claro, tengo la página de Frank Camelot, ahí está la página profesional y la mía en Facebook, pero en la profesional también, claro, sale todo lo, incluso lo que publicáis vosotros también. Claro, no, digo porque a lo mejor hay personas que se incorporan nuevas, que no saben de qué estamos hablando, para que vean la canción, para que vean todo tu trayectoria, y que nosotros, tú sabes que nos encanta siempre seguirte, así que Frank, de verdad te deseamos mucho éxito con este proyecto, con este disco, que además que me encante, se me ponen los bellos de punta. Gracias, yo sé que cuando lo escuchaste te gustó mucho. Me encanta. Bueno, esta noche estamos aquí celebrando una de las noches especiales del Marbella Film Festival, y tenemos a algunos de los cineastas que han estado presentando la película este año con nosotros, y bueno, a ver, que nos cuenten un poquito qué tal ha ido la presentación, y que nos cuenten un poquito de qué tal su película. Pues, bueno, ¿qué tal? Primero encantados de estar en Marbella, nada, la presentación ha estado bien, ha habido, bueno, es decir, de público no ha estado mal, para lo que ha sido la... La gente ha entrado en nuestra película, El amor no es lo que era, es una película que bascula entre la comedia y el drama, y la gente, por así decirlo, digamos, en los momentos más cómicos, digamos, ha entrado, y luego hemos estado haciendo como un test, entre comillas, con la gente por fuera, comentando, hablando con ellos, y bueno, hay gente que no le ha gustado, obviamente, como todo el mundo, pero bueno, hay gente que sí que ha entendido por lo menos esos momentos emotivos, incluso esas metáforas que tiene la película, y hemos salido bastante contentos de la proyección. Por aquí tenemos una de sus productoras, me gustaría saber un poquito qué tal la experiencia por Marbella, y bueno, qué expectativas también tiene lo que es la película en territorio nacional, y saber un poquito más de ella. Bueno, pues por una parte encantados de estar aquí en Marbella, es la primera vez que visito esta ciudad, y bueno, pues me parece increíble, espero que el festival vaya creciendo poco a poco, y que muchas películas tengan la oportunidad de venir y conocer esta ciudad y este equipo del festival, y bueno, la película se ha presentado en muchos festivales, nacionales e internacionales, hasta el Festival de Málaga, hasta en Tarazón, hasta en Valladolid, en Albacete, en Marbella, en el Hollywood Film Festival, Miami Film Festival, ahora la semana próxima nos vamos a Londres, al London Spanish Film Festival, y bueno, pues, bueno, una experiencia muy agradable venir a este festival. Perfecto, muchas gracias y buenas noches, seguimos con otras entrevistas. Bueno, aquí estamos con otro cineasta que ha asistido al Festival de Cine de Marbella, y bueno, queremos que también nos cuente, nos hable un poquito de su película, y de dónde viene, y que nos diga, bueno, qué tal ha ido el Festival de Cine de Marbella. Bueno, soy Winston Acosta Ábalos, vengo de Los Ángeles, allá nací, mi película es un cortometraje sobre mi vida, en la edad de 4 años, 15 años, 20 años y 30 años. Cuando tuve 15 años, me peleé con mi papá y él murió. Entonces, quise contar la historia de una manera poética y verdadera, porque hubo muchas historias de cómo murió mi papá. Entonces, hice esa película, es de cortometraje, 6 minutos, y uso una canción de una banda de Estados Unidos, The Killers, All the Things that I've Done, esta canción que uso. Afortunadamente, ellos me agarraron el licente para usar la canción por un año. Entonces, bueno, eso es de mi película. Entonces, lo más chistoso es que yo siempre tenía un sueño de venir a España. Siempre ha sido mi sueño número uno. Mi familia es de México, pero yo nací en Los Ángeles. Y nunca me sentí muy mexicano y nunca me sentí muy americano. Dije yo, bueno, en España me voy a encontrar, ¿no? Porque todos me dicen, tú no pareces mexicano, no pareces mexicano, tú no tienes cara de mexicano. Y mi mamá siempre me decía, tú agarraste toda la sangre española de la familia. Bueno, dije, bueno, en España me voy a encontrar, ¿no? Cuando yo metí mi película para Marbella, nunca había escuchado Marbella. Yo pensé que Marbella era Italia. Entonces, cuando leí, agarré el email y me dice, fuiste aceptado en Marbella. Dije, pero tienes que cambiar tus películas. Si tu película es en inglés, le tienes que poner subtítulos en español. Dije, ¿en español? Pues, ¿dónde es Marbella? Yo pensé que era Italia. Y que lo voy leyendo, dije yo, oh, oh, my God. Voy a Marbella, voy a España, voy a España. Entonces, bueno, para mí es un sueño estar aquí. Bueno, entonces la experiencia podemos decir que es positiva. ¿Cómo? Podemos decir que la experiencia es positiva, entonces. Sí, sí. Pues, muy bien, muchas gracias y seguimos.